Un beso a todos mis alumnos, tengo 27 alumnos. ¿Alumnos de qué? Profesora, soy maestra de teatro. ¿Estás dando clases por Zoom? Hace dos años, en la Fundación Beethoven, daba el año pasado y ahora doy por Zoom. Ah, mirá. Y tengo 27 alumnos, les quiero mandar un beso enorme a todos. Gracias por aguantarme y cambiarme, que cambio de días. Bueno, empiezo. Es un taller de actuación de teatro para todo el país, así que si quieren anotarse... Y esme, ya que sos profe de teatro, acá que hay mucha atención y están todos muy nerviosos, ¿hay algún ejercicio que puedan hacer antes del duelo de relajación para soltura del cuerpo? Bueno, son todos actores, menos Lizardo, todos actores. Por ejemplo, a ver. No, pero si la profe arranca así... Unidad uno. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Sí. Ángel. Sí. Pero yo no estoy nerviosa, son ellos los nerviosos. Ah, bueno, a ver. Yo me quedo. Uh, uh, a ver. Lizardo, Lizardo, tirate al piso. Lizardo. Uh, vamos. Al piso. Al piso, Liz. Al piso. Acostado, sentado, ¿qué? Acostado en el piso. Pero no, en realidad Lizardo zafó. Jay Mamón. Que todavía no zafó. Uy, no está. No, no sé si está la onda. Lizardo no zafó. Hay que hablar con él. Bueno, Lizardo, vos. Todos. No, todos, todos. Todos al piso, vamos, chicos. Todos al piso, vamos. Todos al piso. ¿Y qué tiene que hacer? Quiero relajarnos, como dicen en las clases de teatro. ¿Es un fogón esto? Mira, Salles se tiró primero. Entonces, se tiran boca abajo. Sí, Morandi bien. Boca abajo, todos boca abajo, respiran. ¿Boca abajo? Sí, boca abajo. Ah, están todos boca arriba. Con barbijo. Bien Molfese. Boca abajo, respiro. Bien, Morandi. Respiro. Parece una secta, emeralda, esto. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Dirían los truchos. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Y de repente les agarra mucha bronca. Y empiezan a patear el piso con todo. Con todo, con todo, con todo, con todo, con todo, con todo, con todo. Con todo, con tal. Qué buena clase de eso, eh. Cachete está tentado, Cachete está muriendo la risa. Mucha bronca. Toda la bronca del miedo que tienen, el miedo que tienen. Tienen miedo, 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 más miedo y más miedo. Y ahora tienen frío, 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 frío. O sea, acabó, ya está, chicos. Bueno, ahí está. Bueno, pero si quieren, les digo, noble inteligencia. Difícil de hacer por Zoom esto, ¿no? Noble inteligencia trastornada, mente de cortesano. Bueno, ordenemos todo, vuelvan todos a sus lugares. Soldado y estudioso. ¿Esmeralda sentenciada? No sé si ayuda a promocionar las clases. ¿Tiene alumnos? ¿O qué? Ay, no. Laura. Pero se viene ese. Yo te banco siempre. No, pero bueno, fue como... Querida, vuelvo a su lugar. Que abren mis alumnos. No te metas en problemas. No, bueno, ojalá los haya ayudado. Segundos sentenciados hasta acá. Vamos a ver.